Porque le dieron la libertad al policía, por eso la protesta. Me lo mataron a mi pareja como un pecho, me lo dejaron tirado. De 13 tiros me lo mataron a mi pareja. Y han venido aquí a reclamar justicia para que el policía vuelva a ser preso de nuevo. Hubo enfrentamientos con la policía. Sí, la policía, como ver, somos todos mujeres y sí, nos tiraron las motos. Los que hicieron tiragas, los trimógenos, todo. Y vamos a hacer justicia hasta que nos digan que el policía quede preso. Yo de acá no me voy a ir, mi pareja dejó una bebé de cuatro meses sola. Vamos a cortar allá, a la parada del bondi, cosa que no salga de ningún coletivo, hasta que no esté preso. Porque no mato a un pecho, mato a una persona. Ofuscados por la liberación del policía que mató a Víctor Calderón, los familiares del joven reclamaron justicia y agredieron la casa donde pensaban que vivía el cabo. Al tomar conocimiento que allí no era la residencia del efectivo, levantaron la protesta. La gente de acá lo tomó como que el policía que le disparó era el marido de la chiqueta y se confundieron de persona. Y de ahí viene todo el problema con ella. Así que ahora le hablé a las hermanas del chico que falleció y entendieron que se habían equivocado y por eso se calmó la situación. Es decir que agredieron la casa de la persona equivocada. Sí, sí que bueno. Había otra señora que también estaba apaciguando el tema, pero no comprendían lo que pasaba. Hasta que vinieron, hablaron conmigo, les conté cómo habían sido las cosas y por eso se fueron. Tuvieron las dos hermanas del chico que fue fallecido y bueno, no entendieron. Así que ahora iban a hablar con los otros para calmarlos. Así que de ahí hay más de eso. Mientras tanto, la persona que vive ahí, efectiva policial, estaba adentro de la casa mientras le tiraban piedra. Sí, estaba adentro. Así que bueno, nunca se fue. Se han apersonado familiares de la víctima el hecho que ocurrió lamentable días anteriores, reclamando justicia. Bueno, acá en el hogar vive gente conocida, el personal policial interviniente en la causa. Se trata de la mujer que él venía a visitar el día del hecho. Exactamente, venía a visitarla. Ella no tenía ningún inconveniente o ninguna participación en el procedimiento. Y bueno, esta gente la tomó represalia con el domicilio de esta familia, donde se encuentra cinco menores entre cinco y siete años. Ustedes verán ahí en la ventana hay un daño, como así también en una pared ahí de la casa preferidicada. ¿Está habitada la casa en este momento o ha logrado salir quienes viven ahí? En este momento se encuentra la familia interior del domicilio. ¿Desde que comenzó el enfrentamiento, digamos? Exactamente. En este momento se ha restablecido el orden, la gente ya se ha disuadido por el sector y bueno, estamos preventivamente por el momento. ¿Hubo algún detenido? No, simplemente se avanzó porque debido a la distancia, a la distancia del domicilio que han prendido fuego y han arrojado elementos contundentes, tanto al domicilio como al personal policial. ¡Gracias!